Quiero saludar y agradecer a nuestro Gobernador, productor lechero y expresidente de nuestra institución, por este gran aporte que nos entrega la Ley de Fomento al Consumo de Leche y Derivado. Y les pido un gran aplauso, por favor. Gobernador, utilizaremos esta herramienta con creatividad e imaginación. También masificaremos esta campaña haciendo que los beneficios sean para todos. Una población que se alimenta bien, se desarrolla física e intelectualmente y por ende se desarrolla todo un país. Es un orgullo estar en este Congreso, no me lo podía perder, le dije cuando llegué. Por eso cuando en el 2006, por decisión de este sector y de esta casa que me ha enseñado tanto, y que me ha catapultado además a la actividad política partidaria, es que recorriendo eso que decía Clausito, conociendo sus asociaciones, sus provincias, eso que con mi amigo del alma, tanto kilometraje que hicimos con su padre, con Ricardo, que nos enseñaron a palpar las necesidades de nuestra gente. Que nos enseñaron que era nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, en la chiquitanía, en los valles, en el norte, en cordillera. Porque sabemos con gran precisión lo que teníamos que hacer. Por eso fue que lo primero era hacer ese modelo social de desarrollo que le llamamos. Y los servicios básicos, luz, agua y camino. Obviamente después vino el tema del desayuno y almuerzo escolar, de extraordinaria valía para bajar de casi 10% del ausentismo escolar en el área rural al 1%. Gracias. 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 Gracias por ver el video